Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Oh, no, es una adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. Señor, la puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado. De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre, que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás su sabor a mí. No me platiques más, no me atreverás su sabor a mí. No me platiques más, no me atreverás su sabor a mí.